Y es importante abordar el tema de, por ejemplo, la carencia de referentes. Hay pocas mujeres lesbianas, bisexuales en los espacios públicos y por lo tanto esa carencia de referentes lo que genera es una sensación de soledad. Las mujeres lesbianas a veces se sienten como aisladas y entonces en el momento de decir me he enamorado de una mujer, sienten un poco todo ese peso de la heteronormatividad, de que lo correcto sería enamorarse de hombres, porque de alguna manera hemos asumido esa LGBTfobia y en este caso lesbofobia interiorizada, esa asunción de que hay algo sistemáticamente inferior por el hecho de ser lesbiana.